Hola amigos, mi nombre es Alejandro Santillana y te doy la bienvenida a un nuevo video. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Shih Tzu ama tanto comer popó? En este video te lo explicamos. Algo que a todos nos genera muchísimo asco, incluso llegamos a perder el control, le gritamos al perro, lo regañamos y en algunos casos hasta le damos por ahí una nalgadita es el acto de verlo comer popó. Es algo que simplemente no entendemos por qué hace esto nuestro perro. Y tiene muchísima lógica que nos dé asco ver hacer esto, porque bueno, en la cabeza de nosotros no cabe ver al perro tragar popó. Pero ¿cuál es la realidad detrás de que nuestro perro trague popó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que promueve que el perro empiece a consumir caca? Y ya que muchas veces no solo es la caca de él la que se traga, la popó propia, a veces consume también la popó de algunos otros perros, incluso la de gatos. Y esto nos saca más de onda porque no entendemos la realidad de lo que está pasando. Debes saber que existen muchísimos motivos detrás del acto de que un perro trague popó. ¿Cuáles son y qué debemos hacer? Te lo explicamos a continuación. Y antes de compartirte las causas y soluciones, debes saber que esto no es una maña, no es una manía, no es algo que el perro haga por molestar. Esto realmente es un trastorno y como tal se debe tratar. Y hablando de los motivos que están detrás de que un perro trague popó, debes saber que esto se puede deber a problemas en el organismo. Problemas, por ejemplo, en la tiroides, problemas en el páncreas, incluso el perro puede ser diabético y esto puede estar provocando que el perro trague popó. Otro motivo que también nos puede llevar a esto es una dieta deficiente. Muchas veces nosotros creemos que el alimento y la dieta como tal que damos al perro, tanto la dieta base como las probaditas que damos de algo, la fruta, la verdura. Creemos que el perro con eso tiene suficiente y está sano hablando en el tema de la dieta. Sin embargo, una dieta deficiente, una dieta pobre en nutrientes, puede promover que tu perro empiece a buscar esos nutrientes que le hacen falta en el excremento. Otro dato que también puede llevar al perro a consumir popó, a comer caca, es lo conductual. Cuando en casa existe una persona que está duro y dale todo el día, le llama la atención, le limita el espacio, no lo deja hacer, esta parte conductual que los seres humanos a veces demostramos demasiado contra un animal, en específico hablando del perro, puede provocar que el perro empiece a tragar popó. Otro motivo que puede encasillar al perro en un acto de tragar popó es el aburrimiento, la falta de actividad, pasa demasiadas horas solo y todo esto en conjunto puede provocar que el perro, buscando atención, buscando tener esa parte que voltees a verlo, empieza a tragar popó para que te fijes en él. Y como en todo existe un primer lugar, así que el motivo principal, el cual se cree que es el principal factor que promueve que un perro trague popó, es su herencia genética. Esto quiere decir que el papá, los abuelos, los bisabuelos, alguno de ellos en algún momento tuvieron un problema de tragar popó, no se dio solución y bueno, pues el cachorro heredó esta parte de su herencia genética y hoy él en su vida, en su día a día, pues es normal porque lo traen sus genes, porque su mamá, su papá, sus abuelos, su bisabuelo lo hacían y ahora es normal que el perro también lo haga. Algo que debes tener muy claro es que al acto de que el perro trague popó se le conoce como coprofagia. Debes leer alrededor de este tema, informarte muy bien y saber cuáles son las posibles soluciones que te van a ayudar para que tu perro salga de este trastorno. Uno de los grandes errores que cometemos cuando sabemos que nuestro perro traga popó es que cuando éste hace del baño, nosotros corremos, le gritamos, lo regañamos, tratamos de alejarlo a toda costa de la popó y esto lo único que hace es reforzar el trastorno porque el perro entiende que hacer popó está mal y entonces se la traga para tratar de limpiar. Por eso es bien importante que cuando el perro haga popó y sabes que tu perro tiene un problema de coprofagia o es importante que cuando tienes otros perros en casa y sabes que uno de ellos tiene un problema de coprofagia lo que debes hacer es llamar la atención del perro que tiene el trastorno apoyándote en un premio de comida este va a venir contigo, lo vas a premiar, le vas a dar un premio de contacto, un premio de palabras y en ese acto de distracción vas a limpiar en algún momento cuando tu perro no se dé cuenta. ¿Esto qué es lo que va a provocar? que el perro cuando haga popó o cuando alguno de tus perros haga popó el perro que tiene el trastorno siempre va a venir contigo porque sabe que va a recibir un premio apoyándote en este refuerzo en positivo es una de las formas en las cuales puedes sacar a tu perro de un problema de coprofagia. Así como lo escuchas ¿es posible sacar a un perro de la coprofagia? Sí, sí es posible pero requiere la combinación de tiempo, de paciencia, de muchísimo amor y claro, de un tratamiento. Otra técnica que debes aplicar para ayudar a un perro con problemas de coprofagia es marcar tiempos de alimento. Esta es la única manera de tener control de los tiempos en los que tu perro va a hacer popó Si tú le dejas un plato con alimento todo el día jamás vas a tener control de los horarios en los que tu perro va a hacer popó Aquí la importancia de marcar tiempos de alimento Otro dato que te puede ayudar es sacarlo de paseo en la mañana y en la tarde para que el perro haga popó en esos horarios pero debes marcar la rutina respetar el horario todos los días para que tu perro aprenda que a tal hora en la mañana va a salir y a tal hora en la tarde va a volver a salir y en esos tiempos de caminata, de paseo va a hacer popó y te aseguro que también con eso vas a lograr sacar a tu perro del problema de coprofagia Otra técnica en la que te puedes ayudar es dar frutas cítricas como la piña, como la naranja puedes dar fruta tres veces al día durante 15 días Esto lo que hace es alterar el pH de las heces fecales Las vuelve ácidas Cuando el perro va, las huele simplemente las rechaza y bueno, empieza a perder el interés en el consumo de popó porque las heces fecales ahora están ácidas Y siguiendo por esta misma línea de dar algún alimento o algo para alterar la composición de las heces fecales pues también es recomendable buscar alguna croqueta que te ayude Si tu perro consume croqueta y lo ves que está tragando popó quiere decir que esa croqueta simplemente no es Hay que hacer cambios Y lo mismo aplica si das una dieta de lata, de sobre o una dieta preparada en casa Si tú ves que tu perro se está tragando la popó a pesar de que la dieta la preparas en casa pues este es un indicativo de que algo estás haciendo mal de que hay una deficiencia en la dieta A lo mejor estás poniendo mucha proteína y pocas vitaminas o muchas vitaminas y pocos minerales Aquí la importancia de manejar una dieta realmente balanceada Sin embargo debes analizar todos los puntos que te acabamos de compartir Porque como te puedes dar cuenta Un perro puede tragar popó por herencia genética Puede tragar popó por problemas en su organismo Puede tragar popó porque alguien es muy conductual con él Puede tragar popó por aburrimiento Por falta de actividad Entonces no solo el motivo es una dieta deficiente Son varios motivos Y debes analizar realmente Que es lo que está pasando con la vida de tu perro Porque antes él procedía normal Y de repente empezó a tragar la popó propia O la de otros animales Y también debes analizar que si desde que llegó a casa Siendo cachorro este tragaba popó Pues tienes muy claro que por herencia genética Tu cachorro viene tragando popó Pero sea cual sea el caso Y te lo digo muy claro Sea cual sea el caso Un perro puede salir de un problema de coprofagia Claro que sí Puede salir y puede sanar Porque como te lo dije No es una maña No es una manía Es un trastorno Y como tal Se debe tratar En el mercado Existen muchísimos tratamientos veterinarios Lo que tienes que hacer es Acercarte con tu médico de confianza Comentarle que tu perro está tragando popó Y él te va a indicar un tratamiento Deberás seguirlo en tiempo y forma Respetando horarios Respetando los días Y las dosis que debes dar Si deseas que tu perro Deje de tragar popó Y algo muy importante Que está sucediendo al día de hoy Y es muy equivocado Algunas personas empiezan No es normal en ninguna raza Sin embargo Como tal Empieza a verse Y esto déjame decirte Que estás muy equivocado Espero que los datos que te acabo de compartir Te sean de ayuda Ahora ya sabes Que son muchísimos los motivos Los cuales pueden provocar Que un perro trague La popó propia O la popó De otros animales Sin embargo Sea cual sea el caso Existe una solución Mi nombre es Alejandro Santillana Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto